para el Brasil. Hablamos hace un rato con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Vamos a hablar ahora con un compañero, Sergio Arnaud. Sergio es dirigente de la Confederación de Servidores Públicos del Brasil, lo que venía a ser el sindicato más importante de trabajadores públicos de Brasil y secretario general adjunto de la CLATE, que ha cumplido nada más y nada menos que 55 años de historia. Sergio, Julián de Zazousa, Lucas Dena y Verónica Estea, te saludamos. ¿Cómo estás? Saludo a todos ustedes. Estamos bien. Gracias por atendernos, Sergio, como siempre. Bueno, contanos cómo han vivido esto que ha ocurrido en Brasil, ¿no? Este intento de golpe de Estado haciéndose el control de los tres poderes. ¿Y con qué sensación se han quedado? Bueno, a los poquitos se va aclarando la situación, ¿no? Hubo una cumplicidad de muchos organismos de seguridad y militares incluso con esta situación, que no se generó así por generarse. No, fue un hecho programado y con mucho cuidado. Y que solamente no tuve suceso porque rápidamente las autoridades del judiciario de Brasil incluso se dieron cuenta y tomaron junto con el gobierno Lula las providencias para estancar esta tentativa de golpe. A los poquitos se va aclarando la cosa porque incluso el presidente Lula, ahora cerca de dos horas atrás, hablando a una roda de prensa en Brasilia, declaró que hubo cumplicidad de los organismos encargados de la seguridad del palacio de gobierno. Hay incluso imágenes que muestran que estos encargados de la seguridad facilitaron la entrada de los manifestantes que entonces invadieron el palacio ante la pasividad de sus pretensos defensores, ¿no?, que nada hicieron y causaron toda esta depredación. Pero lo que se tiene ahora es que hay una fuerte condena por parte de la población. Una encuesta realizada ayer por un importante instituto de pesquisa mostró que más del 90% de la población repudía este acto golpista y los hechos que ocurrieron en Brasilia. Sí, la leí hoy en O Globo, a la mañana, la encuesta esta, y me trajo algo de tranquilidad, digamos. Sí, sí. Incluso eso acaba por sepultar estos intentos golpistas. Pero el Estado hay que apreciar. Los trabajadores salimos a las calles hace dos días atrás para manifestar nuestro apoyo a la institución democrática, al gobierno y a los poderes constituidos de Brasil. Lo que se pasa ahora es que están aislados, ¿no? Estos manifestantes ahora están, tenemos en la cárcel más o menos 1.398 detenidos y muchos más van a ser detenidos. Porque ahora las autoridades están investigando en las redes sociales y toda parte, los mandantes, los que financian este tipo de aventura golpista. Y, perdón, también están, van a investigar a diputados, ¿no? De Bolsonaro. Sí. Sí, sí, algunos que se sumaron, ¿no? Que se sumaron invitando a la gente e incluso participaron efectivamente. Claro. Y se filmaron, fotografaron en los hechos. Entonces, la justicia creo que va a agir, va a agir con mucha severidad en esta cuestión. Y nosotros que somos pueblos, somos sindicalistas, deseamos que la punición sea exemplar. Correcto. Para que se erradique este tipo de amenaza que es una amenaza fascista. No podemos permanecer y convivir con esta realidad que fue insuflada durante todo el gobierno de Bolsonaro. Y creo, incluso, ya hay una serie de providencias para apertura de sigilos que había impuesto Bolsonaro a las cuentas y a varias cosas. Ya están saliendo, ¿no? Y esto está revelando cosas impresionantes, como los gastos y cosas así. Bueno, creo que mucha cosa va a salir en los próximos días. Buenísimo. Bueno, me alegro. Bueno, por mi parte, para finalizar, ¿cuáles son sus expectativas de aquí en adelante, desde que Lula se ha hecho cargo de los destinos del Brasil? Sobre todo, tomando en cuenta lo mal que le han pasado las trabajadoras, los trabajadores y sus organizaciones sindicales durante la presidencia de Bolsonaro. Claro, que intentó de todas maneras terminar con los sindicatos, eliminó los códigos de descuento, cualquier tipo de aporte de solidaridad. Hacía rato que no se veía una cosa así en el mundo. Bueno, nosotros tenemos una buena expectativa. La equipa de Bolsonaro, de Lula, está echando afuera toda la herencia maldita de Bolsonaro. Incluso nosotros tenemos un encuentro, los sindicalistas de las centrales sindicales de Brasil con el presidente Lula. Después de la próxima semana, el 18, por la mañana, estaremos en Brasilia charlando personalmente con Lula. Todas las centrales sindicales están invitadas y esto va a ser el principio de una nueva relación y podemos discutir lo que se va a hacer con las principales demandas del movimiento sindical, que van desde la garantización de la libertad sindical y también la cuestión de la financiación de la estructura sindical. Porque Bolsonaro destruyó totalmente los aportes de las organizaciones sindicales para dificultar su acción. Y ahora este es uno de los temas más importantes para nosotros, porque los sindicatos son instituciones sociales que no pueden quedarse de la forma como Bolsonaro la veía. Para Bolsonaro el mejor sindicato era lo que no existía y ahora Lula sabe que la estructura sindical, los trabajadores fueron que garantizaron su llegada al poder y son los trabajadores que también van a garantizar la permanencia de la democracia en nuestro país. Yo quiero agradecer por este espacio y enviar un abrazo a toda la gente de la UPCN a través de mi amigo personal Federico. Entonces un abrazo a todos ustedes, especialmente a Federico D'Avila. Bárbaro, Sergio, un gran abrazo. Gracias por atendernos como siempre. Hasta pronto. Hasta pronto. Sergio Arnau, dirigente de la Confederación de Servidores Públicos del Brasil, lo que vendría a ser la UPCN, digamos, de Brasil, para que todos comprendamos. Y secretario general adjunto de la CLATE, 13 horas 53 minutos. Gracias por ver el video. Gracias.